Lo más común al morir es que el ser querido sea enterrado o en su defecto se creme, pero en Puebla existe un lugar donde las familias pueden seguir juntos después de fallecer. En este bosque que está cerca de Periférico Ecológico, la muerte se vuelve biodegradable al depositar las cenizas en unas urnas que se descomponen con el paso del tiempo y producen vida a un árbol. Se pueden depositar las cenizas en una urna biodegradable, plantar un árbol encima y entonces el árbol se vuelve un monumento a la vida o las podemos depositar en el estanque, en el agua que le da vida al bosque. De acuerdo con el creador de este espacio, los árboles al ir creciendo guardan en ellos la memoria de quienes ya se fueron, además de que el cuerpo y las cenizas de estas personas funcionan para darle un espacio tranquilo a su alma. Es una manera de celebrar la vida a través de la vida y aquí hablamos de una vida que va a trascender generaciones, no nomás la nuestra, sino la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Por ejemplo, un árbol donde se depositan las cenizas y se plantea el árbol, pues hay encinos que viven más de mil años, entonces podemos hablar de honrar la vida y de una vida eterna, de una vida larga. ¿Y a usted le gustaría descansar en un panteón normal o le gustaría que sus restos descansaran en un bosque? Con edición de Valeria Mendoza, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.